Estamos tranquilos, se puede decir, vamos a ver qué conversamos con el fiscal. Por más de una década, Jaime de Aguirre ha tenido voz en el mundo de las comunicaciones como director ejecutivo de Chilevisión. Sin embargo, ahora aparece vinculado en la lista SQM. Esto por tres facturas de su empresa, La Música Limitada, a la compañía minera por un monto de 45 millones de pesos y que no tendrían respaldo. Dos horas y treinta minutos estuvo frente a los fiscales declarando como imputado. Respondimos a un llamado al fiscal, vine para acá y di las declaraciones como corresponde y acordamos con el fiscal de no hacer grandes comentarios, ni mucho menos porque se está desarrollando la... muy bien, se está desarrollando la investigación. No ha hecho uso de su derecho a guardar silencio y ha prestado una declaración y ha contestado el total de los requerimientos de información que le han realizado el fiscal. Respecto a eventuales facturas, que la empresa de Aguirre emitió a cuatro firmas, entre ellas Sokimich, por un total de ciento treinta millones de pesos para presuntos pagos ejecutivos de Chilevisión en 2009, año donde hasta abril el expresidente Piñera aún era dueño. ¿O descartar que, por ejemplo, el expresidente Piñera haya solicitado este tipo de... No, eso se lo tiene que preguntar a él. Creo que fue en abril del año 2009. Me desligué total y absolutamente de la administración, la gestión, los directorios de todas las empresas, pero la empresa me ha informado que está recabando toda la información y que no existe relación con bonos. Sí existe una relación con la asesoría que la música le prestó a bancar. ¿Podría ser citado Sebastián Piñera a declarar en la lista a Sokimich? Si es procedente, vamos a citar a quien sea procedente. No estoy diciendo que lo sea en este momento. Todos estamos obligados a comparecer a la fiscalía. De hecho, en causa anterior, en su momento, cuando era presidente, el presidente Piñera prestó declaración por oficio, por informe. Quien decidió no prestar declaración fue Sebastián Pizarro, hijo del senador de C. Jorge Pizarro, indagado por 11 facturas, presuntamente sin respaldo de su empresa, Ventus Consulting, mencionada en la última denuncia del Servicio de Impuestos Internos en la lista SQM. Pude constatar que no existe una denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos, ni contra Ventus, ni contra los socios. Por consiguiente, nosotros vamos a seguir aportando, como lo hemos hecho hasta ahora, con el Servicio de Impuestos Internos, llevándole todo lo antecedente. Está mencionado en un antecedente de la contabilidad. Si tiene todo el derecho por asistencia, no voy a calificar ni animales. A partir del próximo lunes, habrán nuevas declaraciones de personas que aparecen en la última denuncia de impuestos internos con boletas a SQM. Y el jueves serán formalizadas las primeras tres personas, entre ellas el exgerente general de Soquimich, Patricio Contese, Felipe Leiva, CNN Chile.